No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex Permíteme, deja ponerle en sus lugares Voy a ponerle en sus lugares Y que diablos quieres, que parte de él no lo entiendes Vete con quien te dé la gana, y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha soplido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no juegues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo aquí que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atrapetar, te pone el altavoz Y muere de celos y de rabia que acabo de estar No sabes dónde estoy No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex Permíteme, deja ponerle en su lugar Voy a ponerle en su lugar, voy a ponerle en su lugar Y que diablos quieres, que parte de él no lo entiendes Vete con quien te dé la gana, y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha soplido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no juegues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo aquí que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atrapetar, te pone el altavoz Y muere de celos y de rabia que acabo de estar No sabes dónde estoy Y que diablos quieres, que parte de él no lo entiendes Vete con quien te dé la gana, y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha soplido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no juegues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atrapetar, te pone el altavoz Y muere de celos y de rabia que acabo de estar No sabes dónde estoy Como en ti, muere de celos y de rabia que acabo de estar Que diablos quieres, que parte de él no lo entiendes Vete con quien te dé la gana, que ya de ti no quiero nada Es escuchando, quien te ha soplido Y la verdad es que lo hace, hay mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no juegues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atrapetar, te pone el altavoz Y muere de celos y de rabia que acabo de estar No sabes dónde estoy Y muere de celos y de rabia que acabo de estar